Un día escribiendo algo diferente, de repente me di cuenta que vive alguien más en mi mente Tal vez suene incoherente, pero él está presente, le pregunto a su nombre y responde a su consciente No estoy demente, gritaba siempre el mono de mi mente, no cree en la gente porque gente tacho diferente Delincuente, vago, breago, ha viajado pa' muchos lados, los sentidos he dado, si la suerte echaba los dado Tanto le ha pasado que no recuerda su pasado, es un hombrecillo fuerte pero también ha llorado De todo lo que ha perdido, no hay más que perder, yo seguía grabando y escuchando historias de él No ha tenido que perder, por eso aprendió a ganar, no tenía que comer, por eso aprendió a jalar No le era fácil, lo sé, por eso empezó a fumar, empezó a volar, viajar al lugar de nunca jamás Nunca más recordaba, algo de lo que hacía, a clases asistía, pero nada aprendía Las cosas le decían, sin embargo no entendía, solo se sentía, por eso cada noche bebía y bebía A menudo sonreía, bueno cuando había María, cuando no podía requerir Hasta su familia mono conoció a monita, bonita pero muy lista, requería su manita para sacarle a la pista Después de varias citas se marchó sin dejar rastro, entonces siguió el camino del oloroso pasto Aún así quería expresarse y tomó el micrófono, lo atrajeron las pistas y la tinta en aerosol Solo se las arregló, sacó lo que le estorbaba y que mamada, gente lo escuchaba y le agradaba Casi arma de camaradas, dice que ellos lo respaldan a la espalda, se le ven las marcas de puñaladas De tantas malas jugadas no cree nadie ni nada, dejó de ser ingenuo y tuerce la tirada Disfruto de su vida por él mismo creada, lo ven como un don nadie que no tiene nada El cuento de hadas que alucinaba, se le acababa y no hallaba Salida en la entrada de vida mala, crucigrama de palabras graba en mixtas rimadas Perdonaba, más no olvidaba hasta que mataba Lloraba a montones, cuestionaba sus acciones, ahora es un loco escritor que solo compone Un tipo normal que enseña lecciones, es alguien sencillo, no le importan los millones Empezó a actuar, dejó hasta las lamentaciones, hoy su mayor vicio es escribir canciones Monitos son creaciones, diluciones y rencor, decepciones, canciones con voces a lo más hardcore Uno puso producción, otro vino de más lejos, monitos inteligentes grababan en Sinfim Records A monito con el tiempo lo hicieron Madafa Cruz, tengo un monito, tengo un monito de Psycho Voodoo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!